Hola, hola, gracias a ustedes, bienvenidos a un nuevo video de Sonon24Gamer Bienvenidos a Pokémon Starter Lock Negro Starter Lock, uy se me ha ido Capítulo 23 Vamos a continuar, vale chicos, Marco sigue con internet lento Vamos a ir rápido hoy, que os tengo prisa Posiblemente el capítulo de hoy sea un poquito más corto, a lo mejor 18 minutos, vale Pero tranquilos que la medalla la vamos a jugar igual Me intento hacer en 18 minutos lo cago en 20 Pues yo tengo un poquito de prisa para grabar Así que, vamos para allá He evolucionado ya, por fin Al Turwig, ya no es un Turwig, obviamente Es un Tor Terra, ahora lo veréis Os lo voy a enseñar No tiene malos ataques, pero podría ser mejor también Vale, está haciendo carga, se sube la defensa especial, se me recuerdo mal Sí Vaya y se la sume, sí Vale, pues joya de luz ya tendría que estar muerto Tampoco se sube tanto cargar la defensa especial Sinceramente, para que continúe vivo Ah, pues sí, yo no vivo, vale Joya de luz Y ya está, muerto Vale Centred Mira, vamos a aprovechar Usamos a Asterion Están todos para usarse todos de momento, vale O sea, en este momento se puede usar todos los Pokémon que tengo Quedáis al Tor Terra Mira, qué Pokémon Tendréis los ataques de Tor Terra Qué Pokémon, por favor Vale Puff Me han dicho varios que es el mejor inicio de tipo planta, así que Latios Latios es acero psíquico, si no lo recuerdo mal Tengo un ataque de tipo Llama fusión ¿Por qué he dicho acero? Latios es dragón Creo que Latios es dragón Vamos a verlo ahora Yo creo que Latios es dragón Se me ha ido la cabeza, creo Dragón psíquico a lo mejor Salpicadura No hace nada Vale Sí, el dragón se me ha ido la cabeza ¿Por qué he dicho acero? Mordisco entonces Con la sombra me tiene que dar muy igual Porque tengo buenas defensas Los quemados Eso sí, ¿ves? Ah, tijera X Salpicadura Salpicadura nunca va a hacer nada Porque ya sabéis que es salpicadura A ver si se me está grabando bien ¿Todo bien? Sí, detener No, vale, está grabando Todo bien, perfecto Vale Vamos a continuar No voy a regular de momento ni nada A ver, supongo que esto ahora cambiará Eso Que no se veía venir Vale A ver, un momento A ver, entonces ahora Si hago esto Bueno, ya es igualmente así O sea, es una tontería, la verdad ¿Vamos a saltarnos o no? No se puede saltar Es lo que quería ver Si se puede saltar el combate de alguna forma Pero no se puede Así que vamos a continuar Combate conmigo, por favor Tampoco tengo opción Internamente Ay Shiftry A ver A Shiftry Vamos a hacerlo con Plumbrío A ver Ventisca No me hace nada Ventisca Soy tipo Agua, ¿no? Soy tipo Me congela, tío ¿Qué tipo soy? Por cierto, voy a verlo Ahora ya de paso Me voy a cambiar No voy a dejarlo así A ver Eh Es agua Es agua puro, vale Tira el agua algo, vale Pues una Ventisca Este va a hacer Nada y menos Así que Al ser Lucha Fuego Fuego, lucha Mejor dicho Repetición Tira ataque Tira ataque No voy a intentar mucho No se flipe Uno lo aguanta Así que da igual Bueno, un tira ataque Lo va a aguantar Así que no pasa nada ¿Veis? Aguantado Que yo lo aguantaba Muerto Muerto, 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 muerto Muerto, menos mal Menos mal Voy a curar ya Voy a curar ya Pero ya de ya, eh Vale No me he guardado Es verdad Castellón tiene Repartir experiencia Se lo puse O sea, cuando suba Al nivel 39 Se lo quito Ya está Vale Bueno, mal Que he calculado bien Hoy digo Como he quitado Sobre 40 y pico Si iba a hacer un crítico Me mataba Lo único Pero bueno No ha hecho ningún crítico Así que da igual Uff Estoy pensando que Que podrá tener Esa líder del gimnasio Porque se Nos puede joder Vivos líder del gimnasio Pero muy vivos Además Es que En este juego No hay casi diferencia Entre un gimnasio Y otro Por decirlo así O sea, ha habido Una gran diferencia Por ejemplo En el Creo que fue El quinto gimnasio En el quinto y el sexto Se quedó una poquita De diferencia Pero ahora veremos A ver si Entre el sexto y el séptimo Hay bastante diferencia Porque yo creo Que no va a haber Tampoco te giras No No, no tenía pinta De girarse Sinceramente Y vayas Que los gimnasios Son todos los combates Obliatorios Ya, o sea No hay opción De decir No, no quiero hacer Este gimnasio O sea Este combate Mejor dicho Así que ahora veremos A ver Yo creo Este de una tierra Ahí va Está casi muerto Rampardos Este A ver Uff ¿Tendrá lo usted? ¿Se ha quedado un pez ¿Tendrá lo usted? Fue de luz Muertín Adiós Rampardos Ruuu Sí, Rampardos Adiós Vale Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Dios mío No sé dónde voy Me perdí Vale Nada A ver Aquí 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 Vale Creo que voy a ir al mismo sitio A ver Vamos a tener que pelear Igualmente Así que vamos a pelear Ya está Lo que tomo de encima No me gustan las peleas obligatorias Son un rollo Joder Vale Sings Me da igual Sings de una tierra y va Me voy a cargar Porque es eléctrico No por otra cosa Vale Vamos para allá Tierra y va Pum 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 Y patapam Muerto Es que una tierra y va Así que se iba a caer Lo sabía Vale Tengo que quitar Arraigo 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 es lo que cura ¿No? Sí Ah, pero impide relevo Pero impide el relevo A ver No vale la pena Es que creía que era el Que te recuperaba Y nada de vida Pero no vale la pena O sea, si encima te impide el relevo Mal Delivered Vale, vamos a sacar a A Erbi Creo que los dos suban al 39 Los dos que quedan Pues digamos que después Alguno de combate Sube 34 Vale Yo Vinda me da igual A ver, ya no me da igual Porque no voy a poder matar Pero bueno De una me refiero De una no A morir ahora por la de Vinda Creo Ah, pues sí, sí Si me muero de una Por la Jaina y todo Sí Qué bestia Vale, voy a quitarle el repartirex Al Al señorito, ¿vale? Ay, no Perdón ¿Por qué? Si estoy dando Vale Eh Si no era aquí Qué tonto Era A ver, no A ver, por favor Dedos Quitad Gracias Vale A ver, ya de a partir de aquí A ver Qué Qué hay que hacer Vale, ya está Por aquí Nos manda aquí Y vamos aquí Ajá Ahora aquí Aquí Nos manda aquí Perfecto Si hay que hacer combate Sí o sí ¿Y otro combate obligatorio? Madre mía ¿Cuántos combates obligatorios hay? O sea, esto es lo que no ha sido combate obligatorio Por lo que veo Flipante Literalmente Vale A ver Creo es No sé qué tipo es Creo que es No sé qué tipo es Qué arenado Vale, no Me quita acá O sea, se recupera mucha vida Pero creo que está muerto Porque lo hemos quitado demasiado antes Literalmente A ver Bueno, le quitamos menos ahora, ¿eh? Me voy a cambiar de ataque Dado que este no Con mucho efecto Falla de luz A ver ese Ah, mira Es que yo no tengo ni idea De los tipos que son, ¿vale? Y ese es uno de ellos The world No sé que puedo con este un poco Lo voy a sacar a este Mira, ya ha abierto la puerta Tengo la manía de creer Que está abierto la puerta Dos por tres A ver Este tiene una pinta de agua Sinceramente A ver, mordéis agua roca, quizá Vale Sigamos Vale Ya sé por qué este, por cierto Tiene tanta predisposición A la hora de proceder Porque Tiene una habilidad Que se llama Dicha Que lo que hace Es que aumenta la posibilidad De que haga eso De que De que la habilidad secundaria Que tengo Se haga durante más tiempo Entonces Vamos a pasar a la de vaca Vale Ahora por aquí Y ahora por acá Vaya Supongo que no hay otra forma De acceder ahí Así que hay que combatir Madre mía Los jugadores regulatorios Para todos, eh Hay que hacer todos Los de gimnasio Es flipante No te puedes saltar ni uno Menos malos que los he dejado Todos al 30 y algo Porque si no Deino Vale, te voy a dragón Voy a curar primero, ¿vale? Pues somos más rápidos, obviamente Relajo Sí que no he cambiado Porque quería curar a Ángel Para, de por si acaso Vale, ya está Costezo Me va a hacer dormir Así que voy a cambiar Vamos a cambiar un poquito Vamos con el Big Está 38, creo Creo que es un nivel que queda O ha subido ya No, 38, sí Qué pesado, ¿no? Vamos a probar con Con Asterion A ver si Asterion A ver si Asterion De... Ya lo sé ¿Solo tiene Bostezo o qué? Qué pesado No sé si me ha acordado Algo lo matamos Queda libre Pues nada, vamos Vale Dios Qué defensa tiene este tío, ¿no? Nos vamos Soy más lento que eso Sí, me he dado cuenta No voy a despertarme ya Por cierto Está Colo de Dragon Muerto Muerto Muerto, gracias por dos Ah, cambia Colo de Dragon Cambia, no me acordaba yo de eso Fíjate Eh... Mundo Gélido Mundo Gélido Creo yo que le puedo hacer bastante Ah, pues no Ha hecho una mierda Fíjate La velocidad ha bajado lo único Pero... Hostias Aguanta, 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 aguanta Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, aguanta, vale No quema, vale, hay que cambiar Hay que cambiar Vale Cambio Botaina a este le da igual Es decir, una defensa de la hostia O sea, el... Erbis Un defensor de la hostia, ¿eh? Lleva a fusión graza por cuatro Lleva a fusión graza por cuatro Y bye bye Adiós Vamos a acabar el Deino ahora Que está medio muerto Así que... NP Deino Con disco de dos Creo que ahora ya hemos llegado ya por fin A la líder del gimnasio, ¿vale? Para ir a curar Mmm... Mmm... No quedaría nada A ver... ¡No! Uf, pero mal, vale Aquí Pasa Pip, 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 pip Ya subió, que es por aquí Vale Pip, 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 pip Y para arriba Ya estará la líder seguramente Mírala Vale Vamos por aquí Por el tobogán este Vamos a curar Así de forma rapidita Como mola esto, ¿no? Lo volvemos al principio, vale Me dio la agua fresca esta señor, ¿no? Creo Creo que sí me dio la agua fresca ya El... Capítulo pasado ¿Por qué están y todos bailando, tío? Qué plomo más raro, en serio, ¿vale? Pues va a ser Todo el capítulo del gimnasio Me parece a mí De la sexta medalla No, es la séptima Esta es la séptima medalla, ¿eh? Se me dio la cabeza, claro La sexta fue la... De ahí me perdí un poquito Vale, pues séptima medalla Vale que todavía La liga un poco menos larga Porque hay historias después de la liga Y no es realmente la primera liga Porque después tienes que enfrentar Totalmente a todo Para el campeón, ¿vale? O sea, hay que pasar dos veces la liga Lo voy diciendo ya Que me voy a pasar dos veces la liga Para este bloque Porque La primera vez no te enfrentas A campeón de verdad Y si no te enfrentas a campeón Obviamente no eres campeón Al menos yo pienso eso, sinceramente Así que si no te enfrentas a campeón No eres campeón Hay que enfrentas a campeón Todo el rollo que pase Después de la liga De la primera vez de la liga Mejor dicho Y después ya A ver, un momento Esto era Por aquí, si no recuerdo mal Eso me dio la cabeza Esto era aquí Aquí Vale, ya está, ya está Ahora vas por aquí Pues aquí vas a hacer primero Toda la liga Pokémon De una O sea, te vas a hacer la liga Pokémon Con los jugadores de los mandos Después Te vas al castillo de N Porque hemos visto Capturas al legendario Se lía parda con lo del equipo plasma Y todo lo que se tiene que liar O a todos los jugadores Siempre se tiene que liar algo Y después ya Sí que te puedes pasar la liga Con el campeón de verdad Y derrotar al campeón de verdad De hecho puede ser algo Entre medias Que sigue habiendo rivales y tal Pero yo lo creo No lo voy a dar por terminado Hasta que derrotamos al campeón de verdad Porque obviamente no somos campeones Sino derrotamos al campeón de verdad Así que Vale Aquí está Séptimo líder de generación, chicos Vamos allá ¿Puedo decir ese ánimo suficiente Para evitar un líder de generación? Vamos Así sin más Este es rápido y conciso Ann No se llama Ann de verdad que lo yo Pero bueno, da igual Vale Cop Ann Onix De primeras, vale Me vale mucho Sinceramente un Onix Ahora 37 Vale Una joyita de luz Me viene mal Realmente Tienen hecho un detalle Tipo tierra, ¿no? Me ha ido la cabeza ahí Le quitamos demasiado arraigo Vale, ahora no puede cambiar él Echa raíces y no puede cambiar Así que Eres fuerte, mejor dicho Tu equipo de Pokémon Y tú sos fuerte Vale, tierra viva Que me llevó para antes Tierra viva Así que lo podemos matar, creo yo De una A ver Míralo Que se me ha ido la cabeza antes No sé qué he hecho Sinceramente Vale Free Fire Vale, pues vamos a sacar El que no está en 39 Que a lo mejor hasta Free Fire Es en 39 Espérate Nos vamos a reír un ratito Vamos a tener frío polar Es en 39, vale A ver Mordisco Lo que quitamos Bastante, sinceramente Se retrocede Es que La habilidad dicha que tiene este señor Es lo mejor del mundo Es que mirad Por favor Hace retroceder a casi todo En serio Cada vez que ataca antes Cada vez que ataca antes Hace retroceder casi Una vez de cada dos Por decirlo así Es flipante Sinceramente Por no decir siempre Sinceramente Míralo Es que siempre Siempre hace retroceder Está chitado Lo de este señor Está en proporción Lo de este señor Está chitado Porque al tener dicha Se ve que está hecho Para una habilidad Para que paralice algo así Y no lo haga siempre Pero se ve que Mordisco Ya tiene una alta probabilidad Por ejemplo Me disparo todo Me lo haga fallado Pero es que Os juro que es Es guau Sinceramente Es guau ¿Vale? Muerto Vamos Ya está hecho Este señor Ya está hecho Y me ha dado un porrón de experiencia El que fail Hola Grobile Vale Pues contra Grobile Vamos a sacar un poquito A Agustín ¿No? Total Los puedo usar a todos Así que Y un Grobile No tiene mucha mayor amenaza Sinceramente Ahora es cuando me mata Todo el equipo Alerta Alerta de hidrobomba Vale Las condiciones extremas Te ponen a prueba Y te curten Vale Me acuerdo Me acuerdo Y ataque a ver Lo que me quita Porque este Tiene muy buenas defensas Sinceramente Me acuerdo No lo vamos a quitar mucho más Sinceramente A ver Adiós 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 Séptima medalla Vamos a ir ya chicos Y sube al nivel 34 Me da igual Vale Ahí está Tiene muy bonitos Formáis una combinación Fuera de serie Una vista conmovedora Vale Tiene su corazón fuerte Ten Toma esto Séptima medalla Chicos Hay que ver como Se llama la medalla Para ver yo después El render Siempre me fijo Vale A ver Launch Vale Que me cuenta señor Vale Se llama Junco Este tío Vale Séptima medalla Como se llama Te voy a ver Eh Vale Picadura Bueno Va Va ojelido Ojalá Va ojelido Vale Vamos para afuera Porque hay otra cosa mágica Hacer hoy Ya de último Y si no sale bien Ya sería el colofón Del día de hoy Quiero capturar aquí arriba Vale Ah mira No No puedo Oye Soka Estábamos comentando con Bell Desde que emprendemos Me siento distinto Intentro reflexionar sobre lo que quiero Y lo que debo hacer Vale Si A veces dudos Quiero capturar arriba por favor No me hagas esto Vale Ya he ido al club de fase de Pokémon Vale ¿Quién está ahí? ¿Cómo que quién? Yo soy Bell y es del Seren Sé que estáis ahí Mostraos de una vez Ah Vale Los ninja ¿Qué pasa? No se va a menos de la línea de gimnasio De la teja He percibido la presencia del tío sombrío Vale Pero bueno Mete a la torre de Duodraco Ahí te estará esperando el gran N Y eso es todo La torre de Duodraco ¿Pero qué significa todo esto? Eh contestad Ahí se van ¿Cómo? Y tú joven Si quieres retarme a un combate Y hacerme con la medalla Vas a tener que esperar Yo voy a ir ahora mismo a la torre de Duodraco Yo también voy Vale Sí Hay que ir para arriba Perfecto Vale chicos Pues vamos a ir dejándolo por aquí Eh Sí venga Ves 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 Vale Vamos dejándolo por aquí entonces No voy a curar ahora Si os ha gustado Dar a like Si no os suscribiros Eh Gracias por todo el apoyo Durante estos días Que está siendo increíble Como estamos creciendo Y solo decir que un saludo Y hasta esta tarde chicos Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!